Hola, este momento precisamente nos exige a todos una excelente actitud hacia el cambio, hacia lo nuevo. Nos encontramos en la Escuela de Idiomas de Costa Rica con Yilani López, Supervisora de Marketing. Hola Yilani. Hola, gracias Lisset por este espacio. Yilani, ustedes nacieron hace 20 años con un único idioma. Hace 20 años aproximadamente, hoy en día somos ya 8 idiomas en total que hemos podido aperturar a la gran necesidad académica, laboral incluso, ¿verdad? Todo era presencial, en las aulas de enseñanza incluso era distinto el marketing. Correcto, ha servido incluso de impulso, ¿verdad? Para expandir nuevas oportunidades, nuevas ideas. Los estudiantes que están en presencial más bien ven la necesidad de hacer mejor el cambio a un programa, por ejemplo, online, virtualizarse, trámites digitales, ¿verdad? Con el 11.55 ustedes diseñaron su página web. Correcto. Acá los postulantes desde inicio tienen el acceso directo en matrícula hoy mismo. Pueden llenar el formulario con sus datos y se les contacta de forma inmediata. Además, en el área de nosotros, ahí van a encontrar la historia de la institución. Y muy importante, los tipos de certificación, eso es muy importante también, pues es una página bastante completa. Me dice usted que incluso gracias a esa página web, gente de otros países los han contactado. Hemos tenido gran apertura afuera, incluso Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, tenemos grupos en Europa incluso. Y el 11.55 ha sido un gran aliado para nosotros, para llegar a todas esas áreas, esos rincones que hace mucho no llegábamos y ahora pues ya logramos llegar a tocar esos rinconcitos. De ustedes aprendemos tres cosas, no hay que tenerle miedo al cambio, cuidado si más bien ese cambio es una gran oportunidad para dar un salto hacia algo mejor. Y tercero, busquemos aliados, socios que nos ayuden a impulsarnos. Colby Negocios tiene todo lo que tu empresa necesita.